Muy buenos días a toda la gente que está conectando, hoy nos encontramos aquí del otro lado lo que es el tianguis dominical, vamos a hacer un recorrido el día de hoy por aquí y pues vamos a comenzar aquí, aquí con nuestro amigo que vende estos ricos elotes, buenos días, ¿cómo se encuentra hoy? Buenos días aquí echándole ganas, muy bien, estamos trabajando, eso, díganos diferentes tamaños de sus elotes y por dónde también vende aparte de aquí del tianguis dominical, andamos ranchando, andamos, vamos a los aro, cargadero, donde quiera andamos trabajando, echándole ganas, muy bien, a ver vamos a ver esta ricura de elote para quien guste ahorita pasar aquí, pues pueda consumir los elotes, mira acá está, en vasito, por acá, cociendo y aquí están los otros, mire, ahí está, quien quiera venir a comprar, normalmente anda por la tarde vendiendo sus elotes, Sí, en las tardes, en las tardes, por ahí de las cuatro en la tarde en adelante andamos chambeando, echando de ganas. Y anda aquí en su, pues en su troquita para quien lo identifique, pues hágale comprar aquí el elote, ya sea de vasito, ya sea este, en palito y pues preparado también, preparado, este, ¿qué le pone joven? Lleva mayonesa, queso y chilito, piquín, chilito, piquín, mayonesa y queso, y mayonesa y queso, miren, pues déjenme decirle que, que hoy estuvimos aquí con el, con el señor aquí esperando, y vean que desde temprano él se pone aquí con sus, con sus elotes, para quien guste también tempranito, este, desayunar un rico elote preparado, ya sea en vaso, en palito, o como usted lo, lo quiera preparar. Sal, salen inmune chile, pues bueno, ay, perdón, casi nos, como doy poquito la, transmisión, un saludo que quiera mandar usted, hasta donde los quiera mandar. Ah, pues saludos a todos mis clientes y amigos que, que estamos echándole ganas. Muy bien, de parte de su amigo. Francisco Román. Francisco Román. Muy bien, pues muchas gracias, y invitamos a todas las personas que gusten, pues él está aquí todos los domingos, y como ya lo mencionó, en las diferentes, este, pues también colonias y comunidades también. Pues bueno, muchos saludos, y pues vamos a dar un recorrido hoy dominguito aquí, ahora por este lado. Muchas ganas, ahí estamos. Igualmente, saludos. Dale, igualmente. Ay, pues bueno, continuamos con este recorrido. Aquí por el, este, aquí es dominical. Ah, mire, pues por acá también. Para que venga a hacer su mandado, ellos se encuentran aquí por la otra parte de lo que es, este, la Galeana, y lo que es la calle, este, González Ortega. Aquí está la, el plátano, la papa, el aguacate, el jitomate, por acá también está todo fresquecito, este, lo que es el mango, la manzana, y pues variedad de fruta y verdura. Usted, señor, se pone aquí, tiene aparte su frutería para las personas que quieran ir a comprarle. Muy bien, ¿dónde se encuentra ubicado? Para las personas que gusten ir ahí a hacer su mandado también. ¿En dónde? A Colonia Organización Campesina. Ah, Colonia Organización Campesina. Calle Vicente Guerrero, número 29. Calle Vicente Guerrero, número 29, pues también para quien guste también hacer sus compras entre semana, pues ya saben dónde acudir. Y pues miren, todo está pues fresquecito y aquí es prácticamente a la entrada. He de comprar y ya regresarse temprano a su hogar. Me gusta mandar saludos a las personas que nos ven desde Estados Unidos y a sus clientes. A los clientes que nos esperamos. Ándale pues, pues buenos saludos acá de nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Antonio Gutiérrez. Gracias desde, uy bien, don Antonio Gutiérrez. Les mando un saludo a todos sus clientes y las personas que nos están mirando y para futuros clientes. Hasta luego. Gracias. Pues continuamos con este recorrido. Para las personas que gusten hoy domingo venir a hacer sus compras. Pues ya ellos ya se encuentran aquí desde muy temprano. Por acá está el frijol, está el chile, este duraznos en almíbar. Por acá, ¿qué vende, señor? Tamales. Tamalitos, mira, ahí está. Y recién calientitos. Y si no, pues se los puede llevar para su casa con un cafecito. Muy bien. Pues bueno, saludos de que termine pronto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Continuamos. Pues por acá están las gorditas. Cinco por diez, trigo y pan ranchero, miren. Aquí están. Y acá, ¿de qué tienen las gorditas, don? Para las personas que quieran venir a comprarles. Ah, ok. Tiene de, hay de frijoles, de comida de frijoles, de rajas. De rajas. De queso rojo. Ajá. Están las integrales y la de pan ranchero. Y la de pan ranchero. Ok. Pues miren, aquí están bien tapaditos. Pero igual cuando venga, pues pídalas. Ya sabe de qué hay. Sí. Pues bueno, saludos hasta dónde, Jorge? En Los Ángeles. Hasta Los Ángeles. En Chicago. En Chicago. Muy bien. Pues hasta allá, ya llegó su saludo. Que esté muy bien. Sí. Igualmente. Bueno, por acá está el dulce tradicional. Y miren, no es por nada, pero aquí se ve una cajeta recién, recién preparada. Y la mera verdad, este, pues un precio muy, muy accesible. Y pues aquí 100%, ¿de dónde, joven? ¿Perdón? ¿Desde dónde? Ah, de aquí en el Benito Jerez. Ándele, pues a ver. Pues órdenes. Presúmanos esta ricura también tradicional. Tenemos el cubierto que es el camote, chilacayota, calabaza. A ver, ahí está, miren. El camote, las mechonas por acá. ¿Y qué más me dijo, joven? Calabaza. Y la calabaza, miren. Y la cajeta. Y la cajeta también, lo que estábamos aquí presumiendo. Bien casera y se ve deliciosa, ¿eh? Por nada. Por acá, pues ya tienen, este, pues los diferentes, bueno, ya esta es una variedad de dulces. Sí, es un combinado. Un combinado. Bien barato. ¿A cuánto, díganos, para que vengan? De 10 pesos. Ah, miren, 10 pesos. De 15 pesos y a 20 la charolita. ¿A 20 la charolita? ¿En la fábrica los encuentran así? No, ¿eh? La mera verdad. Riquísimo. Por acá está también, este... Sí, es la misma, talabaza, chayote y camote. Y el chayote y el camote, miren, por allá. No, y se ven recién hechos, ¿eh? Todo. Todo recién hechecito. Y, pues, la verdad, un precio muy accesible. Así que, pues, quien quiera venir, venga acá con nuestro amigo. Sí, Gonzalo Ramírez. Gonzalo Ramírez desde Jerez, Zacatecas. Y el chayote. Ándele, pues. Pues, que termine pronto. Gracias, muy amable. A usted, gracias. Pues, bueno, continuamos con este recorrido. Como ya lo mencionábamos hoy por el lado de acá, por la Galeana. Para quien guste venir, pues, también aquí están las carnes. La carnicera buena onda. Ándele. Los carniceros buena onda. ¿Por qué buena onda? ¿Por qué buena onda? ¿Por qué anda bien alegre? Ah, porque somos buena onda con todas las mujeres, oigan. Las tratamos de maravilla. Eso, muy bien. A los vatos también. A los hombres también. Ah, bueno. A ver, jóvenes, pues, tienen aquí una variedad de carnes, ¿eh? Y de quesos también. Y de hombres también. Híjole, ¿no? Pues, miren, para las chicas. Ahí está, ahí viene servicio completo, ¿verdad? Llévese al carnicero para que le ayude con las bolsas. No, ya ve. Pues, bueno, acá los cortes, las carnes. ¿Y acá qué va a echar? Ah, acá hay chicharromero, pero no quiere hacer chicharromero. Uy, ya ve, ¿no? Pues, bueno. El carnicero tontín. El carnicero, ¿no? Ya ve. No quiere trabajar, ¿ya ve? Pues, bueno. Saludos, que acaben pronto. Nos va a regañar porque no trabajamos. Sí, no, ya lo están viendo, ya lo están viendo. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Bye. Y por acá está lo que son unos tacos. Se están preparando los taquitos. Tacos de adobada, tacos de chorizo. Aquí, mire, si quiere almorzar, pues, aquí son unos taquitos, unos ricos taquitos de chorizo, de adobada y de carne asada. Ah, mire, por acá. Ahí está la carnita, mire. Ahí está el vaporcito bien caliente. La cabeza de res. Ahí está, la cabeza de res. Con su limoncito, su salsita y, pues, recién preparado, ¿verdad? Sí. Y cilantrito. Pues, bueno, saludos, Donny, que termine pronto. Adiós, niñitos. Que esté bien. Igualmente. Pues, continuamos con este recorrido. Acá también está, pues, lo que es, este, para que venga a ser su mandado. La papaya. Ándele, saludos. ¿A dónde quiere mandar saludos? Aquí mismo, a toda la gente aquí del barrio. ¿Del barrio? ¿De qué barrio? El barrio de Villas de San Isidro. Villas de San Isidro. Pues, miren, acá está su, su, este, pues, su colono, eh, chambeándole diariamente aquí en los domingos. Y hasta Villas de San Isidro se va este saludo. Y a toda la gente que nos ve de Estados Unidos, aquí vengan a consumir. ¿Cómo se llama usted? Ramón de la Cruz. Con Ramón de la Cruz, mire. Aquí tiene variedad de verduras y frutas. Y para que venga a ser su mandado, mire, aquí está la cebolla morada. Que también podemos ver que, este, bueno, y acá lo, el chile. El chile que no falte. El que no falte. Que le da el sabor al caldo. Ándele. Y también va ahí con la carnita molida. O sea, acá el chile serrano. Serrano, jalapeño, plátano. Jalapeño, los plátanos. Mira, ahí están los mangos. Que empezó la temporada. Temporada de mango, muy bien. Oye, hablando de temporadas, es muy cierto eso. Ya no estamos acostumbrados a saber qué, qué es la fruta se come en tal, en tal meses. El mango y cuál más. El mango ahorita va a empezar también los melones y las sandías de acá de Torreón. Ok. Que es la más cerca que tenemos aquí en la región. Muy bien. Pues ahí están. Es cuando bajan de precio, es cuando podemos comer. Eso. Que están al alcance del bolsillo de todos. Eso es lo importante. Saber la temporada para que esté más económico para el bolsillo de la gente. Y pues también comerlo rico, ¿verdad? Porque por la temporada se da más rica la fruta. Pues un saludo, Don, y que termine pronto. Y acá, mira, acá está su cliente. Saludos. Saludos. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Igualmente. Igualmente, mire, pues acá está también el tomatillo para hacer la salsita. Pues bueno, continuamos con este recorrido. Pues acá hay venta de ropa también. Por allá, venta de ropa. Acá, pues diferentes, este, perfumería también. Ropa. Y acá también están los, la vendimia de ropa. Esta es la otra parte del tianguis. Mire, por acá vamos a llegar. Este, pues prácticamente con la medicina natural. Que es, pues, la manzanilla, este, la árnica. Buenos días, Don. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, díganos qué diferentes, este, hierbas vende para las personas que quieran hacerse un tecito. O anden un poquillo más, no sé, del estómago o algo. ¿La qué, perdón? El istafiate. El istafiate. ¿Ese para qué es? Para el estómago. Para el estómago, mire. ¿Y cuál es? ¿No nos puede mostrar? Mira, ahí está la bolsita. ¿Cómo tiene la bolsita? A 50 pesos. Ahí están, mire, las bolsitas naturales a 50 pesos. Esa le rinde, pues, hasta unos 30 tecitos ahí, este, por más o menos. Y si no, pues, ahí le, aquí le van a decir. Mira, acá está la, la manzanilla natural. Y, pues, diferentes, este, hier el anís. También está por acá, ¿verdad, don? Muy bien. Pues, bueno, a quien guste venir a consumirle aquí al señor estas medicinas naturales, aquí pueden pasar. Saludos, señor, que termine pronto. Hasta luego. Hasta luego. Miren, por acá están las frutas y las verduras. También de esta parte de esta área de acá. Acá está el jitomate, los mangos. También por acá hay más diferentes mangos y las cebollas. Pues, bueno, a quien guste pasar, está en la área de la parte de atrás, acá por la galeana. Esta es la otra área del tianguis. Por acá están ya los precios y los diferentes. Y, pues, vamos a dar el recorrido. Muchos saludos a las personas que se están conectando. Les mandamos un saludo desde Jerez Zacatecas. También a nuestros paisanos que nos ven en las diferentes plataformas digitales. Les mandamos un saludo hasta allá. Miren, por acá también hay variedad, ¿verdad? Acá están también las carnes frías. Acá está el pollo adobado. Los chicharrones. Los chicharrones, miren, recién saliditos del caso. Ya está, se quemó, joven. Hasta queman. Ay, ya ve. Pues, mire, aquí están crujiendo de calientitos y recién hechicitos. ¿Cuántas? El huevo, este, quesos, el pollo adobado, ya lo mencionamos. Y por acá están también las chuletas. Ven, por acá chuletas. El pollo y los casos de blanquillos. Muy bien, ocho y dos. Esto lo ponemos en este. Pues, bueno, continuamos. Acá esto es la vendimia de ropa. Acá está la fresa también. Hola, buenos días. ¿Estás Susana? ¿Cómo? ¿Veis? Muy bien. Fresas, este. La venta de ropa, de zapatos. ¿De qué? ¿De qué? ¿No lo ves un parquito así? Bueno, ahora vamos entrando. Pues, no vamos casi a la mitad todavía, pero. Pues, aquí continuamos con este recorrido. Saludos, aquí mandan saluditos para Juanito, bueno, para Juanito Martínez, desde Nebraska. Saludos hasta allá. Acá también, miren, tienen acá los, pues, los comales. Por ahí al fondo se ven los comales tradicionales, ¿verdad? Acá los, los asadones. Este, pues, diferentes herramientas también para, para los caballeros. Vamos, ahí está. Saludos, amigos, ¿cómo están? Un forjado aquí, mire. Ándele, pues. Productores, forjado. Forjado. ¿Usted diariamente se pone, bueno, no diariamente, los domingos aquí y otro lugar donde venda su... Los domingos, 19 años, vendiendo ahí enfrente de Comex. Ok. Entre semana. Entre semana para allá. Pues, bueno, miren, aquí hay variedad de, pues, de herramientas, ya lo mencionábamos. Este, los asadones, el, acá, por acá tiene un comal tradicional. ¿Qué más? Las diferentes, pues, herramientas de alas. Por acá estos son los, ¿cómo se les llama, joven? Estos. Los cinceles. Ah, los cinceles. Cinceles, sacayapas, amarradores. Amarradores, ahí está. Ahí está, los asadones para los que cultivan. Eh. Todo forjado por mí mismo, eh. Todo forjado. ¿Usted mismo los, los hace? Ah, mírelo. Pues, ahí está. Ahí también, si quieren una adecuación, pues, aquí con el joven se los hace. Vamos, vamos. Ándale, pues, saludos. Hasta luego. Pues, bueno, continuamos. Miren, por acá están los guajes también, ya. Las nueces, el frijol, los nopalitos. Miren, ahí están ya. Quien quiera, aquí hasta puede escoger. Aquí mismo se los preparan, miren. Aquí están todavía con sus espinitas y acá ya están, este, recién cortaditos o también, pues, recién pelados. Por acá están los chiles también. Y, pues, todavía está, esta, esta área de acá, ¿verdad? Acá está la otra vez, pues, la venta de los cubrebocas, la venta de ropa. Y, adiós. Y también, este, por acá también hay venta de ropa. Por acá, por acá más. Y acá se ve un vaporcito de comida. Mira, acá están las aguas frescas ya listas para quien guste venir a desayunar. La salsita, la cebollita, la cebollita, el cilantro, y acá los guisos. Pues, aquí venden gorditas y burritos, tacos y quesadillas de vero. Mira, acá están ya preparando lo que es este, este, ¿qué es, señor? Ah, las tripitas, mire. Ahí están ya, para quien le gusten las tripitas de res, aquí ya se están preparando. Y los guisos por acá, joven, ahí están, mire, aquí unas gorditas, burritos, quien guste venir. Aquí está la parte del tianguis, de la entrada acá por la Galeana. Bueno, pues, aquí está, para quien guste venir a desayunar. Pues, continuamos por acá por este recorrido. Acá está la venta de los peines para lavar los trastes, también para lavar, este, pues, diferentes. Hasta los zapatos, también con eso se pueden lavar los peines hechos a mano. Bueno, acá están los estropajos, tradicionales estropajos, también para, para bañarse. Y por acá están diferentes accesorios, también para el hogar. Pues, continuamos, acá están los, los frijoles, este, las semillas. Y, pues, por acá está, este, ¿qué es, joven? Las avitas, mire, ahí están, diferentes. A veinticinco y a dieciocho el kilo, las habas, quien guste. Por acá, este, ¿es, joven? Los chícharos. Los chícharos, ahí están, recién peladitos para quien gusten. Muy bien, saludos, que termine pronto. Buenos días. Igualmente, que tenga un excelente día. Por acá la venta de ropa. Tiene que quedar, ¿cómo queda? Por acá, este, pues, todo. Buenos días. Buenos días. Díganos, ¿qué nos, qué nos ofrece aquí el público que nos está viendo? Pues, miren, todos los trabajos manuales. ¿Manuales? Las artesanías. Cosas para la salud, el masaje. Ahí están, las tradicionales, este, pues, para hacer masajes, ¿verdad? Masajes, sí. Si no, pues, bendito sea Dios, todo lo, el arte de, pues, muy antiguo este trabajo. Ajá. ¿Verdad? Portasirios. Portasirios, portallaves, ahí están. Los cortineros, las cucharitas para la ratole. Ay, las cucharas. Ahí están. Y las máquinas, máquinas para las tortillas. Ahí están los, los que quieran ser gorditas. O gorditas, gorditas. O las tortillas, este, de maíz. Y este es para los guaraches. Los guaraches. Mire, ya no batalla, aquí está ya preparado todo. Él nada más pone la, la masa y le da, este, pues, la formita y ya están listas. Porta Biblia para las personas que tienen su Biblia. Ahí está la Porta Biblia. Por acá también, este, repisitas, miren, ahí están. Y acá están las palitas. Muy bien, joven. ¿Usted nada más se pone los domingos aquí o tiene otro lugar para que la gente lo conozca? Eh, bendito sea Dios, ya tengo algunos añitos en el área de, enfrente de la tienda de Ahorrerán. Ah, muy bien. Ese es mi área de trabajo y mucha gente ya me conoce y estamos en el, en el área de, de, en el Face. En el Facebook. Artesanías jerezanas. En Facebook lo pueden encontrar como Artesanías Jerezanas. El dibujo es el, un, un pinochito. El dibujo lo encuentran como el tradicional pinocho y lo pueden encontrar, el sino aquí, en la González Ortega, pues, frente a la tienda comercial. Sí, ahí estamos al público atendiendo a, bendito sea Dios, a todas las personas que quieran algún área de trabajo de madera, manualmente. Usted mismo se la realiza. Sí, sí, estoy a sus órdenes y muy agradecimiento a toda la gente. Ya tengo algunos añitos en el, mi área de trabajo y lo estoy haciendo con mucho amor y todo mi trabajo, pues, estoy muy contento. La gente me ha apreciado y sigo adelante. Eso, eso es lo importante, la pasión y, pues, a todas las personas. Sí, aprovecho este medio para agradecerles a, 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 a toda, a toda la gente que me ha apoyado, me ha comprado y de, pues, de ustedes, de mi gente de comida. Muy bien, pues, bueno. Humildemente y seguimos adelante mientras Dios nos permita. Claro que sí y, pues, al contrario, este, pues, aquí difundirle para nosotros es un gusto. Aquí, miren, quien guste, él se adapta a su necesidad y, pues, artesanalmente ellos se lo realizan. Miren, aquí estamos viendo que está terminando ya un trabajo, ¿verdad? Sí. Bueno, ya lo terminó. Estos que son, joven. Pues, esos, área de, trabajamos en los cortineros. Esos son los cortineros, miren. Bases de los cortineros. Les elaboramos de cualquier dibujito. De cualquier dibujo él se los elaboró. Sí, sí, trabajo especial de la gente, le llaman Custom Job, o el área de, de, de acuerdo al gusto del cliente. Perfecto. Esa petición del, del cliente y estoy a sus órdenes para realizárselo. Muy bien, y si no, pues, aquí pueden venir ahorita, aquí en lo que es el Tianguis. Sí. Él está, pues, prácticamente de la Galeana para abajo, en la calle aquí González Ortega. Sí. Bueno, un saludo. Sí, no, pues, un saludo a todo, a toda la gente y le seguiremos apoyando mientras Dios nos permita. Ándele, pues, pues, a seguir echándole ganas. Nuevamente, mi agradecimiento, como le repito nuevamente. No, no, de nada que agradecer, al contrario. Con Dios y con el público. Eso, muy bien. Este, todos sus clientes también un saludito y, pues, que tengan un excelente día y, primero, Dios, que termine, pues, lo que venda aquí y algo más. Igualmente para usted, que tengan un excelente día también para ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos para Emily Ortiz desde Arizona. Hasta allá se va el saludo. Gracias por seguirnos. Y, pues, continuamos con este recorrido. Por acá también, miren, venden tanques de gas, cilindros, mangueras, talaches y, pues, diferentes herramientas por acá. Para, a quien guste pasar a comprar lo que ocupe en casa. Por acá están los nopalitos. Saludos, hojas para hacer los tamales, ahí están los nopalitos fresquecitos. Pero, ¿sabes qué? Semillitas, semillas, aquí está el pipián y por acá los chícharos para quien guste pasar a comprar. Acá también está la venta de videojuegos, memorias y, pues, los cereales. Pues, miren, aquí, aquí con nuestra amiga de su negocio, dulcería la bola, para quien guste. Mire, pues, hoy se pone con los cereales, ¿verdad? Sí. La venta de cereales, la venta de galletas, este, también todo lo que ocupe para esencia para raspados, pues, aquí ya la cuenta con ello. Muy bien. Diariamente, bueno, todos los domingos aquí se ubica, pero si no, pues, ella está aquí en su negocio y, diariamente, para quien guste venir a consumir lo que requiera en casa. Saludos. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, pues, mira, aquí están los cereales para quien guste comprar. Aquí se le vende lo que usted requiera, diferentes cereales. Aquí están los de arco iris, las bolitas. Por acá, este, también cereales integrales y, pues, cereal tradicional de maíz y diferentes, este, frituritas también para hacer, este, que requiera ser frituritas para la casa. Ver una película y puede, este, comprarlas. Por acá está también la venta de semilla, para tostar la semilla. Los frijoles, acá está la nuez, los ajos, el chile rojo para hacer unas enchiladas o lo que usted requiera de un guiso. Bueno, ahí están los diferentes precios. Aquí con la señora. ¿Cómo estás, señora? Pues bien, gracias a Dios. ¿Ya lista? Sí. ¿De temprano, verdad? Sí, tempranito. Muy bien. Pues, bueno, saludos, que termine pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Por acá también está la venta de ropa, diferentes, este, pues, zapatos también. Y blusitas para quien guste, vestidos. Y vamos acá, este, desde el cargadero. Acá con, con productos Gambi. Acá está el higo en Ambibas. Marmelada de higo. Pues, también está el pipián ya preparado para lo que usted guste. Está el mole también por acá, mire. Ahí está, desde el cargadero. Y acá está el pipián, diferentes tamaños. Hasta pastel, mire. Ándele, ya ves. Este, por acá también está el asado de boda. Y acá, diferentes tamaños. Las semillitas, este, ah, mire. Aquí está uno, productos Gambi. Adobo de birria. Ándele, para, ya no tiene excusas para no hacer, este, una birria deliciosa. Aquí está el adobo. Nada más es pasar por él aquí al, al tianguis. Y, pues, está el pipián, mire. El pipián, este, a las personas que tienen que ir a trabajar. Su pipián con un vaso de leche, con agüita. Pinoles. Ah, perdón, el pinoles, sí, es cierto. Ya ve, ya ando, ya ando confundiendo ahí. Y aquí está un producto, este, decirles que es un producto que esté temporada. Platíquenos, ¿qué producto hoy tiene aquí? Mire, hoy tenemos, mi puesto siempre tiene lo mismo, pero hoy tenemos dos cosas diferentes. Tenemos la mermelada de ciruela, que ya ven que no es época, siempre que no sea época, vénganse a mi puesto. Y yo tengo lo que no es de época para que coman todo el año. Pero esta es la época del chabacano. Del chabacano. Ahí está, mire, recién cortadito y recién fresquecito. Bien dulce, bien sabroso y totalmente orgánico. Y 100% fresano, pero desde el cargadero. Exactamente. Muy bien, pues quien guste venir, ¿la bolsita cómo la tiene? Los kilos están a 35 pesos. 35 pesos, mire, ahí está. Y ya me voy a llevar uno. De hecho, ahorita voy a pasar por él, pero se ve delicioso. Ahí para los hijos, para, pues también estar, este, botaneando. En vez de unas papitas, pues unos ricos, este, chabacanos. Ahí están. Pues saludos hasta el cargadero y ya como lo dijo ella, si no, si tiene antojo de un producto que no es temporada, ella se lo tiene aquí. Muy bien. Y también de temporada, como ya lo vimos aquí. Exactamente, tienen esa ventaja, saber que comen casero, orgánico y económico. Y económico, muy bien. Y aparte, pues que estamos apoyando la economía local y que realmente, pues el producto es garantizado. Muy delicioso. Pues muchos saludos hasta el cargadero, todas las personas que nos están viendo y las personas también de aquí de Jerez que nos están viendo, pues vengan a consumir aquí en lo que es en esta parte del tianguis. Y si no, pues en las diferentes exposiciones. También ella se encuentra, pues vendiendo sus productos Gambi. Y también, pues la pueden encontrar en donde, tiene página ya. De hecho, aquí en Jerez hay en varios puntos de venta. Lo tenemos en la, en Secu San Miguel, que está a un lado de Guadalajara, la farmacia Guadalajara, es una zona muy céntrica. Lo tenemos en Evelior, que también es muy céntrica. Evelior, ajá. Lo tenemos en la colonia San Isidro, en Compacheco, que está de paso al cargadero. Lo tenemos en miscelánea Sandy. Lo tenemos en miscelánea Sandy. Lo tenemos también en otros tres puntos de venta en la colonia San Isidro. Y lo tenemos en Granela, allá junto al colegio. Ah, pues mire, pues ahí no hay excusa. Está distribuidito para que por un lado y por otro lo tengan a la mano. Perfecto, pues ahí va. Ya no hay excusa de que hoy no pude ir al tianguis, ahí puede pasar a comprar. Pues muchas gracias, que acabe pronto. Gracias. Ahorita nos vemos. Que pasen bien el día. Igualmente. Saludos. Gracias. Pues bueno, saludos a las personas que están conectando. Saludos para acá, para el tío Juan. Y muchas personas que acaban de mandar sus saludos. Déjenme. Me acomodo poquito para mandarle saludos hasta allá. Ya nos pasamos, ¿verdad? Ahí está, una disculpa. Saludos para Mario Mireles. Saludos para acá también para Verónica de la Torre. Saludos a mi lindo Jerez desde Denver, Colorado. Hasta allá se va a su saludo. Y pues por acá está la venta también, las semillas, el pipián. Hay diferentes presentaciones. Aquí está la chica, la mediana y la grande. Aquí está el blanquillo de rancho. Mire, recién prácticamente salidito de la semana, ¿verdad? Sí. ¿Desde dónde, señor? Desde el tesorero. Desde el tesorero. Ahí está, un saludo desde el tesorero. Y aquí el señor nos ofrece sus diferentes productos. También vemos acá las diferentes presentaciones de frijol, ¿verdad? Claro. ¿Nos puede decir de cuál tiene para las personas que quieran venir a comprar? Tintos, altillo, vallo, negro, flor de junio y flor de mayo. Y flor de mayo. Muy bien, pues mire, está accesible. Los precios están desde 28, 20 y ¿qué más? 30 pesos. 30 pesos. Y estos de colores. Y estos de colores, muy bien. Es 20, 28 y 30 pesos el kilo. Aquí con nuestro amigo. Roberto. Roberto, muy bien. Desde el tesorero, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Para quien guste, pues aquí aprovechar a venir a hacer sus compras y hacer unos ricos frijoles charros o de los que usted guste. Semillas recién sacadas de la calabaza. Ah, estas son de calabaza. Estas son con el jugo de la calabaza. Ah, mire, pues hay que probarlas porque estamos acostumbrados a las típicas semillas, ¿verdad? Sí. Y estas ya son recién saladitas de la calabaza y con el jugo. Estas se elaboran cuando recién se están sacando con el juguito de la calabaza, se tuestan. Con el mismo juguito de la calabaza las va tostando uno y van agarrando el saborcito y por eso están muy coloraditas. Oh, mire, no, pues qué bueno que nos explica porque uno piensa que es de las normales, pero no, esto es diferente. Es diferente. Y tiene, pues obviamente, el saborcito del juguito de la rica calabaza, ¿verdad? Sí, así. Muy bien, aquí hay diferentes presentaciones. ¿Los costos, joven, para las personas que gusten? Mire, tenemos desde 10 pesos, 20, 50 y de 100. Y de 100, mira, ahí están. Medio kilo, 100, un cuarto, 50 y así. ¿Y aquí el blanquillo, joven? Tres pesos la pieza. Ahí está. Pero orgánico, 100%. Orgánico y la mera verdad de buen tamaño, ¿verdad? También. Que los va a ir recién. Barata la vida, mire. Ahí está. Con dos, con seis pesitos, ya come casi la... Ya come, y ricos, ¿eh? Y orgánico, 100% desde el tesorero. Ahí está. Pues muchos saludos a todas las personas que nos ven desde Estados Unidos. ¿Quieren mandar saludos para allá? No, pues que aquí estamos y esperando el turismo. Que Dios los ayude y que le echen ganas. Eso, muy bien. Que esté muy bien. Igual Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Gracias. Bueno, acá también están los diferentes presentaciones, las habas, las semillas, los ajos, el piloncillo y los chiles también. Allá está también la nuez, para quien guste. Acá están las lechugas, las cebollas también, el chile rojo, los canastillos de huevo, diferentes, este... Pues ya lo ven, hay muchísima variedad aquí. Adiós. Hay muchísima variedad aquí en el tianguis. Recordarles que, pues, ellos son comerciantes, pues, de aquí de la región, de Jerez, Zacatecas. Recordarles, hay que consumir lo local. Las personas están mandando saludos, este... Gracias por conectarse. Acá está, mire, la miel, miel de abeja. Saludos para Gumaro Arellano, le dice, me interesa. Manda mensajito, ¿qué te interesa? Y le paso su contacto. Este... Para Trinidad Correa, saludos de mi lindo Jerez desde Sonora. Saludos para Fernando Navarrete, gracias por estos recorridos. Gracias a ti por, por, este, seguirnos. Saludos para Moisés Morales, desde Bryan, desde Bryan, Texas. Saludos para ti, gracias por seguirnos. Pues, bueno, aquí está la rica miel de abeja, 100%, pues, pura, 100% natural. Diferentes presentaciones. Mire, y acá también, ahí está, recién cortadita. Ahí está, desde 44, 54, 53 y diferentes tamaños. Mire, ahí está. Platíquenos un poquito cuál es la ventaja de que todavía estén aquí en su... Pues, no, no es, este, exprimida, más bien en... En el panal. En el panal, exactamente. Pues, no, no necesariamente una ventaja, ¿verdad? Simplemente es como el gusto que tenga la gente por, por consumirla así. Ah, muy bien. Se marca tipo chicle. Ah. Se, pues, con el marcado se extrae, digamos, la miel. La miel. Pues, una sensación diferente, ¿verdad? Ya la cerita se deshecha y, pues, ya. Ya está. Se dio el lujo de comer miel en fe. Pues, le pregunto por, de la, así, este, en el panal, porque, la verdad, es la primera vez que la veo, por eso le pregunto. Y se me hace un punto muy interesante porque estamos acostumbrados a verla ya líquida, ¿verdad? Verla líquida. Y así, recién cortadita, pues, ya no nos explicó. Esto es para una sensación diferente y, pues, quien guste, este, cortarle y probarla. La textura, lo que se siente, este, probar 100%, la nieve pura, perdón, la miel pura, aquí puede venir a comprar diferentes tamaños y económicos también. Platíquenos de dónde es un miel, este, si tiene otra área donde lo venda para que las personas lo conozcan y quieran ir a comprarle y los diferentes tamaños y costos tienen. Buenos días. Venimos de la comunidad El Porvenir. Ah, desde El Porvenir. El Porvenir. Pues, de hecho, pues, nada más nos pueden contactar aquí los domingos o allá en la comunidad. Somos los únicos productores en la comunidad. El kilo está en 100 pesos. Manejamos el medio litro y el litro. Ajá. El medio litro a 120. Medio litro. El medio litro a 60 y el litro a 120. Ah, mire, pues, la verdad, déjame decirles que muy, muy recomendados los precios y también la calidad. Este, decir que toda esta parte de la región de acá, este, pues, del Porvenir, lo que ya lo menciono, son personas, pues, de campo, son personas productoras y que la mera verdad les gusta lo que hace y el producto no se diga, 100% garantizado. Así es. Pues, bueno, ahorita vamos a pasar por un medio para endulzarnos, como ahora sí dicen, verdad, la vida y, pues, más que nada, pues, natural, ¿verdad? Así es. Este, suplirlo por, pues, las, por la azúcar y que esto es prácticamente natural. Y, mire, aquí está, ven, antes que se acaben, mire. Ahí está la milecita. Pues, bueno, un saludo hasta El Porvenir y, pues, muchas gracias y que terminen pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Bueno, pues, bueno, acá también, este, están los productos de frutería y barra. También acá ofrecen ese cactus, plantitas, para quien guste extenderlas, pues, ya con una planta diferente. Aquí, aquí está la vendimia. Por acá está 3 kilos por 33 pesos la naranja. Está el jitomate a 12.90. El aguacate, por acá está el mango a 17, el limón a 23.99. Acá están las, el ajo. Y, vamos a checarnos para acá, qué más hay. Acá está el durazno, 34. La papa, la papa está 12.40. Y, pues, aquí hay diferentes, este, fruta. Para quien guste pasar, pues, aquí, este, pues, venga, todavía, este, hay producto. Saludos a las personas que se están conectando, que quieran mandar un saludo, pues, aquí se lo hacemos llegar. Saludos para Diosino Pérez, Flor Escamilla, Jerezana, Flor Escamilla también, Otilia Soriano, Jaime Garay, Rey Rodríguez y más. Acá también está nuestro amigo de los elotes. Mira, aquí ya está empezando. Estamos en 10, ya estamos empezando con el día, mire. Está empezando aquí el día, mire, ahí están recién calientitos, recién cociditos. Mira, ahí están, bien cociditos, ahí está. Pero no es para antojarlos, ¿verdad? Pero se ven muy deliciosos. Y, mire, aquí está la mayonesa, el chilito, el queso, los limones. Y, diferentes presentaciones en vasito, o en charola, o también, este, en palito. Un saludo, ni, pues, listo, ¿verdad? Ya, para darle. Desde las 7 hasta la hora que se termine. Ahí está. Ya él también hoy está aquí en el Tianguis, pero también recordarles que se pone ahí, este, en esquina de portarles Humboldt, en el mero corazón de Jerez, o, si no, él está ya para la salida a Zacatecas, también. Ahí en una tienda, este, pues, prácticamente un súper, donde antes era la Coca-Cola. Él ahí, este, se encuentra en el súper ahorro, en la esquinita. ¿Verdad? Ahí está. Pues, ándele. Saludos, señor, que quiera mandar. Así, mero. Ahí está. Pues, bueno, ahí están los diferentes tamaños, mire. Quien guste, por un melotito calientito, recién, este, cocidito. Ya a las 12 ya nos pasamos para allá. Ah, a las 12 me dice que él les va a estar en el jardín. A partir de las 12. Aquí él desde 7 de la mañana a 12 del día. Y de 12 del día a 6 de la tarde ahí en el jardín, el corazón de Jerez. Que esté bien, igualmente. Adiós, hola. Pues, bueno, este, también recordarles, miren, aquí están las medidas sanitarias. Para quien guste, este, aquí está el gel, el jabón y la cubeta de agua para seguir, este, cuidándonos ante, pues, la pandemia, ¿verdad? Que aún se vive. Recordarles que ya fueron vacunados la primera dosis nuestros adultos mayores. Ya salió la convocatoria para la vacunación de 50, 59 años. Recordarles, este, por registrar a las personas de esa edad. Y, pues, ya nomás atentos a ver cuándo llega la vacuna Jerez, este, para esas personas. Y también recordarles a los que les toca la segunda aplicación, este, recordarles de su papelito que le dieron, qué día les toca. Pero estar muy pendiente a los comunicados oficiales. Y, pues, cerramos con broche de oro acá con nuestra amiga Conchita. Con estas aguas 100% naturales y frescas de kiwi, de fresa, de limón, de alfalfa, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Lista? Piñita. Y piñita, mira, ahora, hoy nos trajo de piña, mira, ahí está. No, no, no. Y decirles que ella se viene desde las 6 de la mañana a ofrecer estas ricas aguas. Ahí está. Y a quien guste, pues, puede pasar ahí en la calle San Luis, este, en la, en lo que es la nevería Freddy. Ahí le ofrece variedad de, pues, de nieves y, pues, también estas aguas. Aprovechar porque el agua de alfalfa vuela, porque está deliciosa. Y, pues, por acá, nuestra amiga vende panes. Donas. Ah, donitas. Sí. Mire, por acá, ahí están, donitas con un cafecito. Donas de chocolate, este, de azúcar. Por acá están los, ah, mire, los churritos, ahí están. Y las empanadas, ¿no? Pues, acá, como lo dice, este, Gumaro Arellano, puras delicias. No, y sí. Y por acá, también, donitas, ¿verdad? Ahí están las donas. Pues, bueno, un saludo que quieran mandar. Usted, ah, bueno, la dejo muy bien que siga trabajando. Pues, bueno, nos despedimos, que tengan un excelente día. Y, pues, quien guste venir aquí a, por una agüita, unos churritos o por el mandado, pues, venga porque ya está llegando la gente. Saludos a todos. Adiós. Adiós.